Fundido en mi corazón, autor y poeta, feliza, matos, leal. A veces yo te recuerdo, pensando en aquellos hermosos días, como recuerdo de amor, cuando tú a mí me querías. Cerca de tu mirada, yo me queré, para quererte, y sé que vives en mí, aunque me dolió perderte. Fundido en mi corazón, fuerte es mi cariño, para darte, como la inmensidad del universo. Es mucho, aún mucho, más grande que el mar. Cuánto te quiero, que las palabras de mis versos. A veces, yo te recuerdo, como en aquellos días felices, que el tiempo no marchitó. Tú me dabas tu cariño, tu ternura, tu calor, cuando soñaba, en tus brazos, fundido en tu corazón. Cerca de tu amor, yo me quedé, para quererte, y sé que vives en mí, aunque me dolió perderte. Ayer fue un bello sueño. Mañana será otro día. Sé que me hablarás de ti. Mañana será mi cielo, todo el amor que perdí. A veces, yo te recuerdo, pensando pensando en aquellos hermosos días, que el tiempo no marchitó. Tú me dabas tu cariño, tu mirada, tu calor. Enjuntarte a ti, me dio la vida, me lleno de amor y besos. No sé si me has olvidado. No sé si me has recordado. No sé si me quedé en tus sentimientos o tal vez en tu pensamiento. No sé si volverás a verme, si la vida lo quiere así. Renerte fue mi obsesión, fue mi cariño. Al sentir, como la inmensidad del universo, es el cariño que yo te di, y como la inmensidad del mar, tan grande como el universo, mucho más grande, es mi cariño. Es mi cariño por ti, que las palabras de mis versos. A veces, yo te recuerdo, pensando en aquellos hermosos días, como recuerdo de amor, cuando tú, a mí, me querías. Música Gracias.